¿Alguien tiene idea de en qué año vivirán esta gente? Pero, pensaste marciales un poco para uno mantener la concentración, el espíritu libre, y así, para la defensa personal. Qué raro es. Debe ser algún tipo de arte chino, o kunza, qué sé yo. ¿En qué siglo vivirán estos karateka? Me parece curioso. Bueno, arte marcial, ¿qué le vamos a hacer? Con algo se tiene que divertir uno. A seguir corriendo.